Y el gobierno provincial también aprobó la celebración de misas en espacios cerrados, algo que se venía reclamando desde hace un tiempo y se trata de una medida que va a tener, a comenzar a tener vigencia hoy y que se va a extender hasta el próximo 25 de junio, fecha en la que se va a hacer una nueva evaluación de la situación epidemiológica. Por eso, desde la comunidad católica celebran esta posibilidad que tienen a partir de ahora, que por supuesto va a estar acompañada por estrictos protocolos. Los templos e iglesias de todas las religiones podrán abrir sus espacios todos los días, dentro de las 9 y hasta las 19 horas. Con todos los recaudos y recomendaciones y un aforo del 30%, vuelven lentamente a su actividad normal. Le damos gracia a Dios de la Virgen de poder volver a la presencialidad, la presencialidad en las iglesias, en los templos, porque evidentemente hay la necesidad de las personas de tener esperanza. Y obviamente que en la gran mayoría del pueblo argentino la esperanza te apuesta en Dios, no hay ninguna duda. Por eso la dimensión trascendental de una persona, que se concreta también en la religiosidad vivida en forma comunitaria, es más que esencial, es vital. Por eso es un derecho constitucional, la constitución garantiza esto, justamente que las personas podamos desarrollar libremente nuestra libertad de cultos. Y por eso ante situaciones excepcionales solamente pueden llegar a cortarse. Por eso es importante también que cuando se tomen este tipo de medidas, no se hagan desde el escritorio, sino que realmente pregunten cómo estamos llevando adelante las cosas. Porque nosotros ya desde el 20 de marzo del 2020 estamos prestando muchísima atención a esto. Por ejemplo, para que la gente tenga una idea, no tenemos más el agua bendita en las pilas o bendita al ingresar la iglesia. No nos damos más el saludo de la paz. No hacemos la procesión de ofrenda. No hacemos las colectas. La comunión se da solamente en la mano y sin que el ministro o el sacerdote diga el cuerpo de Cristo, sino que lo dice una vez delante del altar. Es decir, nosotros tenemos prestado muchísima atención. Por eso realmente nos extrañó que no nos hayan consultado antes de tomar una medida. Y que sería bueno que en la próxima también las autoridades sanitarias presten atención. Quizá nosotros hace muchísimo que venimos dando pruebas de estar realmente ocupados y preocupados porque el personal de salud lo que está haciendo es maravilloso y nosotros lo estamos acompañando con la oración y con todo esto que estamos llevando adelante también. Y obviamente a partir del día lunes, ya sabemos que es de 9 a 19 horas. Seguimos con el 30%, o sea, a partir de ahora del 30% de los lugares cerrados. Todos sabemos la medida de prevención, el alcohol, los carteles, los dos metros cuadrados por cada persona, el poner en los bancos también los signos, las cruces donde van sentados. Por supuesto, todos con barbijo. Y bien, desde que tape la nariz, la boca y el mentón. Es decir, esto la gente lo tiene muy, muy en claro. No olvidarnos que la dimensión religiosa, la espiritual, es fundamental para que las personas generen esperanza e incluso tengan mayores defensas para combatir contra el coronavirus. Y que se queden tranquilos las autoridades que vamos a hacer todo lo posible, que ya lo venimos haciendo y que lo vamos a seguir haciendo con muchísimo respeto. Vamos a seguir adelante con todas las medidas de prevención. Y quedémonos tranquilos porque cuando nuestro pueblo está más unido a Dios, vive mejor la religiosidad y en forma comunitaria, vamos a poder combatir mucho mejor el coronavirus.